Buenas noches amigos de Roja Mesa Oficial nuevamente con ustedes, brindándoles un pequeño bloque deportivo. Atención que Perú juega el día viernes a las 8 y 30 de la noche en el estadio Hard Rock Stadium de Miami. Un partido muy complicado contra la selección de Colombia. Hoy sintió un golpe, un pequeño golpe en la práctica Renato Tapia. Es duda para el compromiso, parece que va a estar recuperado, pero se descarta a Yosimar Yotun. Al parecer Ricardo Gareca no quiere exponer al volante del Cruz Azul y sería baja para este compromiso. Lo haría jugar ante Chile, aunque también hay ese inconveniente de los sureños. Algunos como Aranguis y el Mago Valdivia han manifestado que no quieren jugar ese amistoso por los temas sociales que vive el país mapochino. Les contamos que José Paolo Guerrero va a jugar un partido benéfico el 21 de diciembre en el estadio Beira Río con los amigos de Alessandro. De verdad que será un evento muy bonito en Brasil donde va a estar Diego Forlán, estará Walter Erbiti, el cabezón de Alessandro y otras figuras más. Todo a beneficio de niños pobres en Brasil, una buena causa donde va a estar nuestro goleador José Paolo Guerrero. Y les contamos también un dato de la final de la Libertadores que ya en Infantino estará probablemente en nuestra capital. Es probable que el presidente de la FIFA se dé cita en el estadio monumental para la final de la Copa Libertadores que será el sábado 23 de noviembre, 3 de la tarde hora peruana. El Fan Fest parece ese día en Miraflores, se pondrán batallas gigantes, se calculan más de 10.000 fanáticos argentinos de River, más de 10.000 torcedores de Flamengo en una linda fiesta que será inolvidable para todos. Bueno, en la práctica de la selección, Gareca está planeando poner a Benavente. Parece que el chaval ganaría la pulseada en el once titular, podría arrancar Cristian Benavente. En el ataque estará José Paolo Guerrero en la volante. Aún es duda si va a jugar Tapia al lado de Aquino o podría ser Carlos Ascues. Al parecer Ascues ganaría un sitio en la volante de la selección nacional. Muchas gracias a todos y sigan suscribirse a mi canal de YouTube de Raúl James Oficial con las mejores informaciones del deporte y muchas gracias a todos.